Un voraz incendio acabó con una vivienda en el barrio San Francisco en la comuna 1 del distrito de Barranca Bermeja. La familia damnificada por el fuego lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. El cual nos informa nuestra línea de emergencia 119. Inicialmente nos informan de que una vivienda está saliendo humo. Al llegar al sitio encontramos un incendio que afortunadamente había sido controlado por la comunidad. Llegamos a hacer maniobras de remoción y maniobras de sofocación única y exclusivamente. Lo que sí tenemos que mirar es que este incendio fue en la carrera 16 número 4258 del barrio San Francisco. Las llamas acabaron con electrodomésticos muebles y hasta la ropa de los residentes en el lugar. Allí se quema varios enseres, se quema también una moto de placas FDU58A. En este incidente afortunadamente no hay ninguna persona lesionada, pero sí daño de consideración a todos los materiales o bienes materiales de esta vivienda. A pesar de la atención inmediata de miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, muy poco se pudo hacer para rescatar las pertenencias de los ahora damnificados. Unos dicen en el mismo incidente que posiblemente fue un cortocicuito. Hay muchas hipótesis, pero nosotros no podemos precisar puntualmente cuál de ellas fue. Lo que sí queremos es hacerle un llamado de atención a toda la comunidad de Barranca Bermeja, a que por favor estemos constantemente revisando nuestros sistemas eléctricos de la vivienda y en ningún momento estar manipulando objetos como el tema de veladores, dejándola encendida cuando nos retiramos de nuestras viviendas. Aún no se conoce por parte de la autoridad competente las causas de esta conflagración. Aún no se conoce por parte de la autoridad competente las causas de la vivienda de Barranca Bermeja, a la autoridad competente las causas de la vivienda establecer las causas de la종re de la cruz. los ciencias a efectos de la circulación y las causas de que extensiveill finden en su Hallelujah Bื fuerza.